Welcome to Wings, controlando la carretera de Argentina Y hoy, yo sin te olvidar, el pelo te soltaré, hay una historia con tu cuerpo, que a ti me te plasmaré Y hoy, yo sin te olvidar, el pelo te soltaré, hay una historia con tu cuerpo, que a ti me te plasmaré En cuestión de segundos, yo te apoyaré de tu mundo, te enseñaré a que acá vino, voy a cambiar tu destino En cuestión de segundos, yo te apoyaré de tu mundo, te enseñaré a que acá vino, voy a cambiar tu destino Y hoy, yo sin te olvidar, el pelo te soltaré, hay una historia con tu cuerpo, que a ti me te plasmaré Y hoy, yo sin te olvidar, el pelo te soltaré, hay una historia con tu cuerpo, que a ti me te plasmaré Y hoy me acerqué, y yo la miré, le ofrecí un trago al oído, le dije, si estaba soltera o estaba cansada Y hoy me dijo tranqui, nada pasaba Y hoy me acerqué, y yo la miré, y entre mal de copas y una nota loca Y hoy me dijo tranqui, nada pasaba Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre, que a ti quiero proponerte Y relax, es lo único que quiero saber, no se me quema lo que yo quiero hacer Y hoy me acerqué, y yo la miré, y yo la miré, y yo la miré, y yo la miré, y yo la miré Y el deseo haga que conmigo termines, si me te sientes sola Ya no te valora, rájate conmigo, y olvídate de las olas, mamá Y hoy, voy a hacer de olvidar, el pelo te soltaré, hay una historia con tu cuerpo, que a ti me te plasmaré Y hoy, voy a hacer de olvidar, el pelo te soltaré, hay una historia con tu cuerpo, que a ti me te plasmaré Y en cuestión de segundos, yo te apoyaré de tu mundo, te enseñaré a que te vino, voy a cambiar tu destino Y en cuestión de segundos, yo te apoyaré de tu mundo, te enseñaré a que te vino, voy a cambiar tu destino Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, hay una historia con tu cuerpo, que a ti me te plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, hay una historia con tu cuerpo, que a ti me te plasmaré Ay, 2012, nuestra, Mustache Music, Dacos Music, los dueños de la carretera de Argentina, Ernie, tu papá Unban de cultivo, muchos de nosotros,어비도 en hol posture, haber una historia con tu cuerpo, que a ti me te plasmaré No, tu volemos,洁ging la historia con tu cuerpo, que a ti me te plasmaré Mi parte de YouTube es una historia con tu cuerpo, que a ti me te plasmaré Me micha esa historia con tu cuerpo, va a tejer taxes, a nous te plas tomar la historiabandas